¡Malantiales del Norte! La nueva imagen de la cumbia sanjuanera ¡Tan de vieja guanga! Tengo una historia que contarte, amigo Que me enamoré de una guambrita sin pensar Tengo una historia que contarte, amigo Que me enamoré de una guambrita sin pensar Yo pensé en lo mejor de mi vida Hasta que un día me dijo aquí nomás Yo pensé en lo mejor de mi vida Hasta que un día me dijo aquí nomás Si yo un día lloraba por tu amor Pues yo no te tengo ni odio, lo peor Si yo un día lloraba por tu amor Pues yo no te tengo ni odio, lo peor Son experiencias que pasan en la vida Que con el tiempo sanará mi corazón Son experiencias que pasan en la vida Que con el tiempo sanará mi corazón Palmitas arriba, palmitas arriba Palmitas arriba, palmitas arriba Y aquel índex aguanga Y ya ir sube A que un chinglayo ¡Vamos! 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 Tengo una historia que contarte, amigo Que me enamoré de una guambrita sin pensar Tengo una historia que contarte, amigo Tengo una historia que contarte, amigo Que me enamoré de una guambrita sin pensar Yo pensé en lo mejor de mi vida Hasta que un día me dijo aquí nomás Yo pensé en lo mejor de mi vida Hasta que un día me dijo aquí nomás Si yo un día lloraba por tu amor Pues yo no te tengo ni odio lo peor Pues yo no te tengo ni odio lo peor Si yo un día lloraba por tu amor Pues yo no te tengo ni odio lo peor Son experiencias que pasan en la vida Que con el tiempo sanará mi corazón Son experiencias que pasan en la vida Que con el tiempo sanará mi corazón Son experiencias que pasan en la vida Que con el tiempo sanará mi corazón Son experiencias que pasan en la vida Que con el tiempo sanará mi corazón Estudio LR Records Allá en plural